El libro es eso, el libro es un análisis crítico de una fase del capitalismo particularmente dura, como es la neoliberal, un análisis también crítico del comportamiento de una mayoría sindical europea, que ha terminado aceptando con resignación que el neoliberalismo no tiene alternativa y también es una posición un poco crítica de aquellos que todavía no son capaces de ver en Euskal Herria la potencialidad de la suma sindical de la ILAP como un factor realmente singular que desequilibra la correlación de fuerzas a favor de la izquierda. Un amigo Perico Solavarría solía decir que solamente los peces muertos navegan a favor de la corriente de manera que si estás vivo tienes que navegar contra corriente. A la lucha barrera le queda primero reivindicarse como colectivo, como clase. La mayor derrota es que han pretendido, y en algunos sitios lo han logrado, borrar nuestra identidad colectiva. Incluso algunos posmodernos de izquierda, en vez de hablar de clase obrera, por ejemplo, hablan del precariado. Y yo la pregunta que hago, ¿precariado qué es? Precariado es un elemento central de las condiciones en las que hoy está la clase obrera. Lo primero que hay que hacer es eso, recuperar a través de la palabra, del lenguaje, recuperar la identidad colectiva. Y a partir de ahí es organizarse y pelear, que es lo que siempre ha hecho la clase trabajadora. Lo que ha hecho la clase trabajadora es intentar hacer política, reivindicar cambios sociales y, por supuesto, mejorar las condiciones de trabajo de su gente. Pues hay que recuperar eso. Yo creo que la situación en Navarra, la verdad es que es tremendamente interesante y tremendamente ilustrativa. Cuando hay dos modelos sindicales, uno clientelar, de acompañamiento, que vive fundamentalmente de los favores de las empresas y de la administración, y cuando hay otro movimiento sindical, otro modelo de lucha, de reivindicación, que busca la legitimación en la gente, que busca la cercanía de la gente, a largo plazo gana el segundo modelo. Ha llegado la hora del sindicalismo alternativo, del sindicalismo reivindicativo en Navarra. El retroceso, desde el punto de vista de legitimidad social de UGT y Comisiones Obreras en Navarra, es irreversible. Hay que trabajarla. Somos organizaciones que tenemos dos culturas, dos historias distintas, dos formas a veces de ver dónde están las prioridades, las formas de intervenir, pues matizadamente distintas, digo matizadamente distintas. Y eso requiere hablar mucho. Requiere también a veces intentarlo y no conseguirlo, porque no hay otra forma de avanzar que por aproximaciones sucesivas. Pero más allá de esa dificultad, yo creo que el gran desafío del sindicalismo reivindicativo en Navarra es que el sindicalismo reivindicativo debe ser reconocido como una fuerza de intervención autónoma. La lucha social no es una lucha subordinada a la acción política. La lucha social es acción política, sin duda. Y tiene que ser parte de una agenda política, sin duda. Pero no tiene que estar subordinada a un modelo institucional de corte electoral de tal o cual partido.